Las precauciones hay que extremarlas también cuando vaya usted a un banco o a un cajero automático a retirar dinero. Sol Suales, ¿cuáles errores comete la gente y cuáles son las recomendaciones del sector bancario? Catalina, televidentes, buenas tardes. Sí, pues las autoridades lo que dicen es que los mayores errores que se cometen por estas épocas es retirar altas sumas de dinero. También, por ejemplo, recibir ayudas cuando se hacen diferentes transacciones, ya sea en cajeros o en las entidades físicas bancarias. Y adicional a eso, cuando se retiran esas altas sumas de dinero, pues hacerlo solos, confiados y además de eso sin recibir o pedir el apoyo de las autoridades, por ejemplo, de la Policía Nacional. Es por eso que se recomienda que en estas fechas se utilice la menor cantidad de dinero en efectivo posible. Es decir, hacerlo, pero por medios electrónicos, por medio de sus tarjetas o de canales virtuales. Y si definitivamente es necesario utilizar el efectivo, hacerlo en horas concurridas, donde haya seguridad, no hacerlo solo. Y por supuesto, siempre estar desconfiado de todo lo que a ustedes le rodean. En el siguiente informe les cuento. Durante esta semana a muchos colombianos les llegan más recursos a sus bolsillos por el pago de la prima, comisiones, bonificaciones, regalos navideños o algún otro rubro. Y eso también lo saben los ladrones que siempre están al acecho. Por eso es necesario que tengan mucho cuidado a la hora de retirar su efectivo o de hacer uso del mismo. Miren esto. El pasado miércoles en Bogotá, un comerciante retiró en efectivo 20 millones de pesos de una entidad bancaria. Lo hizo solo, se confió y delincuentes lo estaban esperando. Lo mismo pasó en La Guajira, donde fleteros siguieron a un comerciante que también retiró una alta suma de dinero y lo asesinaron frente a tres menores de edad y su esposa al llegar a su casa el pasado 11 de noviembre. Así las cosas, es necesario que usted siga las siguientes recomendaciones para no darle oportunidad a los delincuentes. Si va a sacar plata de un cajero automático o de una sucursal bancaria, no acepte ayuda de extraños al momento de realizar su transacción. También si la suma es importante, es una alta suma de dinero, acude a la policía llamando al 123 para el acompañamiento que es gratuito. Siempre que vaya a un cajero o banco, hágalo acompañado, de día y en zonas que sean más seguras. Otra de las recomendaciones es cargar la menor cantidad de efectivo. Aprovechemos las herramientas que existen, como son las tiendas virtuales o también empresas especializadas que realizan las compras presenciales a sus clientes sin que estos salgan de sus casas. Sin embargo, en las compras virtuales también se deben seguir algunas recomendaciones. Verificar que en el navegador esté el candado verde, que quiere decir que es un sitio seguro. Activar todos los componentes de seguridad que nos brindan esos sitios. Según cifras de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, más de 6.000 casos de hurtos a personas se dieron en octubre pasado. El mensaje, entonces, es que estén muy alertas si realmente requieren hacer transacciones físicas. Si lo hacen de manera virtual, también no confíen en todos los correos que les llegan, tampoco en los mensajes de textos que llegan a sus celulares. Tiene que verificar realmente, llamando a la entidad que le envía ese mensaje para saber si es verídico o no. También hacen recomendaciones los expertos, no solamente en el retiro o en el uso del efectivo, sino en la moderación que se debe tener en estas fechas. Recuerden que enero y febrero son meses en donde llegan las deudas, son meses en donde los recursos son menores y pues es necesario tasar cada uno de los recursos que llegan en diciembre para que no tengan un comienzo de año difícil. Desde el Norte de Bogotá, Sol Suárez Jaramillo, Noticias Caracol.